Soy Javier Bortuz, soy conservador de pintura española aquí en el Museo del Prado... ...y durante la primera parte de esta conferencia les voy a hablar sobre, en líneas generales, sobre el martirio de Santiago y sobre su importancia dentro de la colección de Zurbarán del Museo del Prado. Como saben, el martirio de Santiago se restauró hace unos meses por parte de María Álvarez Garcillán, que va a dar la segunda parte de esta conferencia y que ha restituido a la obra sus valores estéticos originales. La obra se expone desde el final de su restauración en la sala 10A, cerca, en la sala dedicada a Zurbarán, y contigua a donde se exponen los borrachos de Velázquez. El martirio de Santiago es una obra que se compró en el año 1988. Y su adquisición se enmarca en el contexto de la preocupación por tener una buena colección de Zurbarán que ha asistido en el Museo del Prado desde sus orígenes, desde 1819. De los más grandes pintores españoles del siglo XVII, Zurbarán era el más pobremente representado en las colecciones reales, que, como saben, constituyen el origen del Museo del Prado. Velázquez estaba espléndidamente representado en ellas debido a su condición de pintor de cámara de Felipe IV. Rivera también, porque ya durante su propia vida hubo un interés coleccionístico en España y en la corte hacia su pintura. Y Murillo, porque en el siglo XVIII, con motivo del traslado de la corte a Sevilla entre 1729 y 1734, surgió un interés por incorporar sus pinturas a las colecciones reales. Pero nada de eso había ocurrido con Zurbarán. Entre otras cosas, porque desde el punto de vista de su aprecio crítico y de su aprecio historiográfico, Zurbarán fue un descubrimiento del siglo XIX. Fue un descubrimiento, digamos, paralelo a las primeras décadas de vida del museo. Lo único que tenían las colecciones reales de Zurbarán eran los cuadros realizados para el Salón de Reinos, de Reinos, es decir, la defensa de Cádiz y los trabajos de Hércules, que hasta finales del siglo XIX y principios del XX no se atribuían a Zurbarán, sino en el caso de la defensa de Cádiz a Cagés. Y aparte de esto, lo único que tenían las colecciones reales de Zurbarán era prácticamente la Santa Isabel de Hungría. Cuando se abre el Museo del Prado, en 1819, hay una conciencia de la necesidad de que los principales maestros españoles estén bien representados. Paralelamente a esa conciencia, existe la constatación de que Zurbarán está muy deficientemente representado y desde los primeros años de vida del museo se procura ir paliando esas lagunas. De hecho, una de las primeras adquisiciones que hace Fernando VII con destino al Museo del Prado son dos cuadros de Zurbarán. Son los cuadros, obras maestras de los inicios de la carrera del pintor, los cuadros relacionados con la Merced Calzada, la aparición de San Pedro Apóstol a San Pedro Nolasco y la visión de San Pedro Nolasco, que llegan al Museo del Prado gracias a un intercambio de Fernando VII con el que era entonces su propietario, el deán sevillano López Cepero. Y poco a poco, con cuentagotas, pero el museo ha ido tratando de paliar esa laguna. Un momento muy importante dentro de ese intento ocurre en los años 80 y parte de los años 90, en parte vinculados a la dirección de Alfonso Pérez Sánchez, que como saben, probablemente saben ustedes, era un historiador muy interesado en la pintura española del siglo de oro. Eso hace que en el año 80 ingresa El Salvador bendiciendo, en el año 87 ingresa en el museo El Cordero, una de las obras maestras del bodegón de Zurbarán y de la pintura española de naturaleza muerta de esa época. En el año 87 llega El Martirio de Santiago y en el año 96 llega la crucifixión condonante. Con todo ello, por fin, el Museo del Prado puede ofrecer una representación de la obra de Zurbarán en cantidad y en calidad que hace en justicia a los méritos del pintor y al lugar que ocupa el pintor dentro de la historia de la pintura española. La adquisición del Martirio de Santiago para la colección de Zurbarán del Prado es importante fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por los valores específicos de esta obra, por su propia calidad, pero también por otra razón. El Martirio de Zurbarán dentro de la colección del Prado, aquí vemos varias del resto de las obras de Zurbarán en el Prado, como digo, el Martirio de Zurbarán se destaca dentro de la colección del Prado porque es una de las composiciones más complejas que puede encontrar el visitante en la sala dedicada al pintor. La colección del Museo se compone generalmente por obras en las que aparecen uno o dos personajes. En el Martirio de Santiago encontramos hasta once personajes, incluido el perro, que ocupa un lugar importante dentro de la narración de la composición. En ese sentido, dentro del museo, la única obra comparable en cuanto a complejidad compositiva es la defensa de Cádiz. Pero el Martirio de Santiago también es una obra importante y singular dentro del catálogo general de Zurbarán y lo es fundamentalmente por su tema, por la representación de un martirio. Aunque, como saben ustedes, es habitual en la pintura española del siglo XVII las representaciones de martirios de santos, no ocurre lo mismo en lo que se refiere a Zurbarán. Zurbarán es un pintor que huye del drama, huye de la violencia frente al drama y la violencia prefiere la meditación y la contención. Y el único martirio explícito que encontramos en todo el catálogo de Zurbarán es el martirio de Santiago del Museo del Prado, lo que, como digo, otorga a la pintura un lugar singular dentro de la producción del pintor. Únicamente podemos encontrar obras, en cierto sentido, paralelas, en representaciones no de martirio, sino de santos que han sufrido martirio, como es el caso del famoso San Serapio de Hartford. E incluso en un tipo de escenas que Zurbarán prodiga y que propiciaba la representación del drama y la representación de la violencia, como son las escenas vinculadas a la pasión de Cristo, Zurbarán siempre elige representaciones en las que ese drama y esa violencia son sustituidas por la calma y casi el sosiego, en muchos casos, de la muerte. Son frecuentes los crucifijos de Zurbarán, pero no son crucifixiones, no representan el momento en el que Cristo está siendo alanceado y rodeado de los santos, del buen y el mal ladrón, de las santas mujeres, de los saiones, sino que lo que sistemáticamente elige Zurbarán son escenas de Cristo en la cruz, aislado y en muchos casos ya muerto. El propio Museo del Prado y en salas casi contiguas nos permite la oportunidad de saber lo que significa el martirio de Santiago de Zurbarán a través de su comparación con otro martirio, con otro martirio de otro apóstol, realizado por otro pintor español y realizado prácticamente de manera contemporánea. Ambas obras datan de entorno a 1640. En dos salas más allá de donde se encuentra el Zurbarán está el martirio de San Felipe de Rivera, que, como saben, es una de las obras maestras de Rivera, una obra probablemente concebida para ser enviada a la corte española. No en vano, el santo martirizado, era el santo patrón del que entonces era rey de España, Felipe IV, y en la comparación entre ambas obras podemos entender bien lo que significa la obra de Zurbarán. Rivera resuelve su martirio en términos de violencia afectiva, en términos de drama, en términos también de violencia compositiva, mediante una composición que se resuelve en aspa, en términos también de variedad cromática, y es una composición también con una escritura pictórica mucho más densa que la de Zurbarán. Una composición también en la que Rivera juega con las posibilidades dramáticas y las posibilidades expresivas, por un lado, de la luz y de los contrastes de luz, pero también, por otro lado, por la descripción de la carne. El cuerpo de San Felipe, semidesnudo, se convierte en una especie de campo de dolor y de campo de martirio. Frente a eso, lo que nos ofrece Zurbarán es un clima narrativo y un clima emotivo completamente distinto. Resulta en su comparación una composición, aunque muy interesante desde el punto de vista de cómo ha conseguido la profundidad de lo que nos hablará más tarde María, pero en su comparación es una composición que busca una acción mucho más estática y en la que la violencia y el drama han sido sustituidos por la introspección, la contemplación y el sosiego. Empezando por el hecho de que Santiago cubre todo su cuerpo con una túnica, siguiendo por el hecho de que los testigos, que en parte son los responsables de la ejecución, los testigos de la escena, en el caso de Zurbarán, también tienen una actitud contemplativa y meditativa. Eso nos habla de dos temperamentos narrativos distintos y nos hablan de dos objetivos distintos para estas pinturas. Rivera nos quiere transmitir al espectador toda la tensión, todo el drama de la escena a través de una composición y una resolución pictórica que trata de crear una empatía con el espectador. Lo que en Rivera significa hacer partícipe al espectador del martirio, lo que el martirio tiene de experiencia concreta y de experiencia dolorosa. En el caso de Zurbarán, lo que se nos propone es una escena que invita al espectador no a sentir, sino a contemplar, invita al espectador a reflexionar sobre lo que está viendo. Lo que representa la escena ya es el martirio de Santiago, es un hecho que se conoce sobre todo a través de dos fuentes principales. La primera, los hechos de los apóstoles y, en segundo lugar, la leyenda dorada, Jacobo de la vorágine. Los hechos de los apóstoles resultan muy escuetos acerca de lo que le ocurrió a Santiago. Nos dice que, tras su predicación en España, Santiago regresó a Jerusalén y, en Jerusalén, por presión de la población judía, el gobernador Herodes Agripa ordenó la ejecución de Santiago. Todo eso más o menos en el año 40 de nuestra era. La leyenda dorada, añade algún dato más, nos habla también del regreso de Santiago desde España hasta Jerusalén. En Jerusalén hay un episodio importante que es la discusión de Santiago con el mago Hermógenes. Santiago consigue convencer al mago Hermógenes y arrastrarlo casi hacia el cristianismo y eso provoca las iras de la población y, sobre todo, de las autoridades judías que presionan a Herodes Agripa para que haga justiciar a Santiago. Y es lo que se representa en la escena. En primer lugar, tenemos a Santiago arrodillado, humillado, que va a ser decapitado. Está en una posición arrodillada. Sabemos que es un santo, en primer lugar, por sus manos juntas en actitud de oración, también por el halo que rodea su cabeza y también por su expresión. Es una expresión, al igual que ocurre en los santos de Rivera y como es frecuente durante esta época, es una expresión resignada de alguien que va voluntario al sacrificio y por eso es un martirio, porque es una muerte afectada. Y en la parte superior lo que vemos es un angelito que lleva los atributos de los mártires, es decir, una corona, una corona de flores y la palma del martirio. A los lados encontramos no solo testigos, sino también los responsables de la ejecución. En la parte izquierda, lo vemos aquí, es Herodes Agripa, al que reconocemos no solo por el lugar preminente que ocupa dentro de la composición o también por la riqueza de sus vestiduras, sino de manera más concreta por la corona que vemos sobre su turbante. Y aquí probablemente estamos viendo a Abiatar. Abiatar era el responsable de la comunidad judía en esa época, era lo que llamaban el pontífice de los judíos en esa época y es la persona que instiga a Herodes Agripa para que ejecuten a Santiago. Se diferencia del resto de los testigos también por ese lugar principal que ocupa dentro de la posición y por sus vestiduras que sugieren la idea de un personaje togado. Bueno, se conoce muy poco acerca de los orígenes de este cuadro. El tamaño, más de dos metros de alto, y el tema sugieren que se trata o prueban que se trata de una obra destinada, por supuesto, a la devoción, pero a una devoción pública. Sugieren que se trata de una obra destinada a un retablo, a integrarse con otras pinturas, presidiéndolas, o a un altar en el que fuera la única representación. Pero más allá de eso, poco se sabe acerca de su origen. Las primeras noticias conocidas acerca de este cuadro datan de la década de 1830, cuando la obra está en Sevilla, en propiedad de un particular, y en Sevilla es comprada por un agente de Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans, el rey burgués, el rey de Francia, que en esos años estaba reuniendo una colección importante de pintura española. Una colección que entre 1838 y 1848 se expondría en el Museo del Louvre y que sería una ocasión fundamental para la difusión del conocimiento de la pintura española en Europa durante el siglo XIX, y más específicamente para el conocimiento de Zurbarán. La fortuna crítica de Zurbarán da un vuelco a partir de la creación del Museo de la Galería Española de Luis Felipe, porque se convierte en el gran descubrimiento, en la gran estrella de la exposición. Ya se conocía más o menos a Velázquez, a Rivera, a Murillo, de Zurbarán, lo que se conocía era poco y disperso, y a partir de la Galería Española que coincide con un momento importante para el desarrollo del movimiento romántico y que coincide con un momento en que los pintores más avanzados de Europa se interesan cada vez más por el naturalismo. Ese contexto hace que la gran estrella de la Galería Española sea Zurbarán y entre ellos obras como esta o sobre todo obras como el San Francisco en oración que está ahora en la National Gallery. Aunque se exponía en el Louvre, la Galería Española era una colección particular, era la colección de Luis Felipe. Luis Felipe pierde el poder en el año 48 con la Revolución y en el año 53 se pone a la venta su colección en Londres, lo que hace que se disperse por toda Europa. Curiosamente, solo una proporción pequeña de sus cuadros vuelven a Francia. En el año 53, como digo, se dispersa la colección, este cuadro permanece en Inglaterra y permanece unas décadas. La siguiente noticia que tenemos sobre esta obra ya data de 1935 cuando está en Madrid. Cuatro años después, tras el final de la Guerra Civil, la obra es adquirida por Plandiura, que es el titular de una de las colecciones más importantes de pintura antigua y moderna que ha habido en España en el siglo XX y concretamente en Barcelona. Una parte importante de los fondos del MENAC, del Museo de Arte de Cataluña de pintura del XIX, pintura del XX, profeden de la colección Plandiura. Plandiura compra esta obra y en su colección y en la de sus descendientes permanece hasta este año 88. En el año 1853, en el catálogo de la venta del Martirio de Santiago, se dice que la obra profede de un convento de Extremadura, lo que se contradice con la información que existe de que en los años 30 estaba en poder de un coleccionista sevillano. En cualquier caso, esa mención, no sabemos si ajustada o no a la realidad, a su procedencia extremeña, dio lugar a una serie de especulaciones, sobre todo por parte de Martín Soria y de Guinard, que han sido dos de los puntos de referencias fundamentales para el conocimiento de Zurbarán en el siglo XX. Ambos especularon con la posibilidad de que esta obra esté relacionada con el contrato que suscribe Zurbarán en 1636 en Llerena, en la provincia de Badajoz, para realizar un retablo en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada. Y desde entonces, con mucha frecuencia, se viene repitiendo que la obra profede de Llerena, a lo que contribuye el hecho de que Llerena estaba muy estrechamente vinculada a la Orden de Santiago. Sin embargo, no hay seguridades, entre otras cosas, porque, como demostró Juan Miguel Serrera, estamos ante una representación poco habitual de Santiago y una representación más bien impropia de un lugar de tanta importancia para la orden militar de Santiago como era Llerena. En España, a Santiago generalmente se le ha representado en su condición de peregrino o en su condición de guerrero, llamando la atención sobre su intervención milagrosa en la batalla de Clavijo. De allí el nombre de este tipo de representación como Santiago Matamoros, que sería el tipo de representación más adecuada a un lugar como Llerena, tan vinculado a una orden militar. Este es el tipo de imagen más vinculada a Santiago en España, como digo, junto a la de peregrinos, e incluso en obras que proponen una alternativa en la que lo que vemos es el martirio de Santiago, como esta obra de Navarrete el mudo en el escorial, que es una de las representaciones más importantes del santo que nos ha dejado la pintura española, en el fondo no deja de aparecer esa alusión a Santiago como a Santiago Matamoros, según la denominación tradicional. Como digo, es un tipo de representación no inédita en la vida de las imágenes de Santiago, pero sí es una representación comparativamente rara. Para organizarla, Zurbarán hizo uso, ya que no podía, de una tradición iconográfica concreta sobre Santiago. Lo que sí existía era una tradición iconográfica amplia sobre representaciones de martirio. En parte de Santiago, pero, por ejemplo, con mucha frecuencia de martirios, perdón, de decapitaciones con Santa Catalina como protagonista. En este caso, tienen a la izquierda un martirio de Santiago y a la derecha un martirio de Santa Catalina. Un tipo de representaciones que dio a Zurbarán su punto de partida. la escena de martirio invadiendo el primer término con el santo arrodillado, humillado y escenas generalmente siendo contempladas por una serie de testigos, entre ellos, como en el caso de Santiago, aquellos que habían ordenado la ejecución. Zurbarán era un pintor que siempre estuvo muy atento a todos los reclamos visuales que le pudieran ayudar en la composición de sus cuadros. Era un pintor muy amigo de reutilizar estampas, de utilizar composiciones anteriores y a partir de allí crear sus propias composiciones. Algo que es muy habitual en lo que es la práctica profesional de los pintores españoles en esta época. Bueno, en algún caso utilizó en este caso vemos un martirio no es un martirio de Santiago, es un martirio de un de un santo local de un santo local del norte de Burgos y del sur de Álava de una obra de la que fue extraviada y de la que la única que nos queda es esta deficiente fotografía en la que vemos una resolución interesante y es interesante también por la presencia de un perro. En el cuadro de Zurbarán llama poderosamente la atención la cabeza del perro tanto por la calidad es uno de los fragmentos de mayor calidad de todo el cuadro como por el lugar principal que ocupa dentro de la de la composición es algo que probablemente obedece a una tradición iconográfica como muestra esta tabla del siglo XVI en el que también vemos a un perro emerger de la derecha y siendo testigo de la escena. Zurbarán como digo usó las estampas y composiciones ajenas no sólo para organizar de una manera general su composición sino también para utilizar citas concretas. Es el caso de esta estampa de Durero de la que llama la atención entre otras cosas este personaje que es el mismo que luego recrea Zurbarán en este testigo del martirio. Una imagen que se convertiría en un topo en la pintura española del siglo XVII no sólo en Zurbarán sino también en Alonso Cano. Aquí vemos en este cuadro de Santo Tomás de Villanueva dando limosna también de Zurbarán ha empleado la misma imagen para resolver la parte izquierda de la composición y este es un fragmento de una obra de Alonso Cano la predicación de San Vicente Ferrer que también lo utiliza. Y paso muy rápidamente una serie de escenas que nos hablan del martirio de Santiago en relación con el mundo de Zurbarán por ejemplo a la hora de escribir a Herodes lo que crea es una imagen muy parecida a un tipo de cuadros que él había con mucha frecuencia representado que son cuadros relacionados con el Antiguo Testamento con las tribus de Israel como esta serie que está ahora que estaba en el Palacio Episcopal de Durkheim en la que vemos también un perro asomando por la parte por la parte derecha desde el punto de vista del museo y desde el punto de vista de la colección de Zurbarán del museo fue importante la adquisición hace dos años del Rey David una obra que se atribuye a Ríes uno de los principales discípulos de Zurbarán la comparación de este cuadro con este otro que se puede hacer actualmente en la misma sala porque ambos están colgados pues nos muestra el tipo de nos muestra muchas similitudes indumentarias y descriptivas entre el Rey David y el Rey y Herodes Agripa son figuras que en última instancia proceden de dos fuentes distintas por un lado de grabados centroeuropeos del siglo XVI en los que es frecuente la descripción de los personajes del Antiguo Testamento en estos términos por otro lado es un tipo de imaginería que también procede de la experiencia cotidiana de Zurbarán porque es un tipo de indumentaria vinculada a las representaciones teatrales del siglo del siglo XVII ¿no? Bueno y últimamente para acabar situar y muy rápidamente de forma cronológica el cuadro de el cuadro de el cuadro de Zurbarán el martirio de Santiago en parte por estilo pero sobre todo por composición por este tipo de composición tan frontal también por técnica descriptiva se relaciona con una serie de obras que hace Zurbarán a finales de los años 30 que es el momento de madurez de su carrera es la época en la que hace el retablo de la cartuja de Jerez cuyas principales obras están ahora en Cádiz y sobre todo en el Museo de Grenoble aquí ven dos de los cuadros del Museo de Grenoble ven una de las escenas principales del retablo de la cartuja con San Bruno y encima una escena muy parecida de los ángeles con la corona aparecen recursos compositivos similares entre el martirio de Santiago y algunos de los cuadros de Jerez ahora en Grenoble como la circunfisión por ejemplo el papel que juega la columna como elemento que ordena la composición son años 1638 1640 fundamentales dentro de la carrera de Zurbarán son años cercanos a cuando a cuando aborda la otra de sus ciclos maestros como es el como son los cuadros relacionados con relacionados con con Guadalupe y nuestro cuadro el martirio de Santiago en muchos aspectos mantiene el pulso con muchas de las principales obras de estos de estos conjuntos pero de sus cualidades estéticas y del proceso de de su restauración nos va a hablar ahora que y es lo lo que nos ha traído aquí en el día de hoy María si soy capaz de pues les dejo con María Hola, buenos días a todos Bien, abrizo que la labor de un conservador en el museo es bastante amplia Javier es modesto pero sobre todo aparte de lo que ya han visto que puedan llegar a hacer una de las tareas más importantes es conocer a fondo su colección la colección de cuadros que tiene y no solamente conocerla desde el punto de vista histórico también desde el punto de vista material tienen que llegar a saber cuando un cuadro no está en su salsa no tiene la presentación adecuada para que el el espectador pueda llegar a ver lo que tiene que llegar a ver ¿no? en el caso del cuadro que nos ocupa era evidente esto es muy fácil cuando un cuadro tiene daños materiales cuando la pintura se empieza a caer cuando ha tenido un golpe un accidente pero no tanto cuando no está presentando la imagen que tiene que presentar por la época a la que le corresponde al pintor o por cualquier cosa de esas no está permitiendo que leamos un mensaje es en ese momento cuando el conservador tiene que decir que el cuadro tiene que pasar a restauración perdón y la labor del restaurador en este caso es validar esa restauración hacer que efectivamente el cuadro recupere su mensaje su luz su composición la intención del autor porque es muy importante que el cuadro pueda llegar a decirnos lo que tiene que decir y eso muchas veces el paso del tiempo restauraciones no bien entendidas en fin una serie de cosas ocultan lo que de verdad el cuadro quería decirnos ¿no? como ven en esta foto ven el cuadro en diferentes procesos no parecía que estaba tan mal y ustedes lo han estado viendo ¿no? el cuadro tenía una serie de repintes que cubrían absolutamente toda la superficie sobre todo la parte del cielo con barnices coloreados unas capas muy gruesas que no pertenecían al original y eso estaba haciendo que velara que tapara lo que de verdad quería decir el pintor y como lo había dicho que es tan importante los recursos estilísticos ¿no? entonces la restauración tiene que ser tomada no solamente como una prevención de los daños como ven y recuperación sobre todo prevención y arreglo de los daños estructurales por ejemplo los rotos o la pintura que se cae eso es evidente que también ¿no? pero también como una recuperación del mensaje del mensaje que el pintor ha querido dar y eso es casi lo más importante porque a la larga es lo que estamos queriendo ver cuando un cuadro no puede leer su mensaje es como cuando un libro no puede expresar lo que dice ¿no? es muy importante por lo tanto la labor del restaurador es conocer el cuadro en todas sus facetas no solamente en la parte histórica que es la que nos va a referir el conservador sino en la parte material conocer sus avatares lo que ha vivido ese cuadro si ha tenido desplazamientos cambios de formato accidentes desplazamientos todos son datos que nos van a ayudar a conocer la historia del cuadro porque ha llegado así a nuestras manos y como tenemos que solucionar una serie de temas ¿no? la obra se puede relacionar un cuadro perfectamente como un libro ¿no? no solamente porque es una crónica del tiempo una crónica de lo que está pasando sino porque tiene todos los elementos propios de un mensaje de una comunicación tiene un emisor evidentemente el pintor tiene un receptor que somos nosotros tiene un mensaje que expresar y tiene un código el código que expresa el código que utiliza el pintor para expresar su mensaje sería lo que llamamos la técnica y el estilo si consideramos la técnica como la utilización de los materiales que tiene el pintor a su alcance para expresarlo pues desde el soporte hasta los pinceles las espátulas los aglutinantes los colores hay técnica al óleo técnica a la pintura mural técnica mixtas en fin todo eso es técnica bueno pues si consideramos la técnica y aquí ven un personaje representado por Zurbarán con su paleta y sus colores si consideramos eso la técnica el estilo sin embargo sería la manera propia y particular de cada uno de los pintores de utilizar esa técnica y el estilo define al autor nosotros o los historiadores y conservadores son capaces de distinguir y de descubrir un autor por la pincelada muy a menudo y por cómo utiliza esa técnica por eso es tan importante poder llegar a dejar a la vista por parte del restaurador todos los recursos estilísticos que ha utilizado el pintor porque son datos que nos servirán al final para poder completar la información de la obra y en esto es muy importante la pincelada evidentemente al final la pincelada igual que el trazo en el dibujo preparatorio es casi como la letra la letra del pintor la pincelada no es más que el resultado de la traza que deja el pincel sobre la superficie pictórica dependerá de si está más o menos cargado de materia de si el trazo es rápido o lento de si lo hace con más presión o con menos presión todo eso está definiendo al autor si está más o menos empastado bueno pues la pincelada que es una cosa tan importante en el caso de Zurbarán es curioso ver la cantidad de textura que genera con la pincelada es decir es capaz de crear pinceladas rápidas muy arrastrando la pintura crear pinceladas muy empastadas menos empastadas y aquí vemos en fotografías con el sistema de infrarrojo la huella de la pincelada y fíjense cómo es posible llegar a definir un pintor por la pincelada si han visto más o se han partido de más conferencias habrán podido ver cómo es la pincelada de Rubens cómo es la pincelada de Tintoretto cómo es la pincelada de Velázquez se definen claramente son caligrafías son su denominación de origen bueno pues en el caso de Zurbarán tenemos una riqueza de pinceladas que realmente cuando se decía que Zurbarán era maestro de pintores maestro de maestros es verdad ha utilizado tal cantidad de recursos estilísticos y técnicos que ha sido fuente de enseñanza para muchos pintores posteriores al final el estilo es el resultado orquestado de una serie de elementos de la huella del pincel como hemos dicho de la pincelada del resultado de la textura de la tela del soporte sobre el cuadro pues todo esto está produciendo un reflejo una reflexión de la luz diferente y sobre todo tendrá una serie de ayudas iconográficas porque forman parte de su estilo que se irán repitiendo a lo largo de sus composiciones como podemos ver aquí en este tipo de mano con la corona de flores forman parte de su estilo han visto ahora hablando a Javier Portús de cómo repite temas iconográficos forma parte de su estilo unos pintores repetirán unos y otros repetirán otros pero en cualquier caso lo que acaba definiendo la técnica y el estilo de un pintor son todos estos rasgos que vemos aquí por supuesto cuanto más mayor sea la formación humanística que tiene un pintor más proyección filosófica pueden llegar a tener sus temas en este caso de este cuadro tan emblemático de Zurbarán a mí me apasiona es un cuadro que refleja sosiego tranquilidad serenidad es un cuadro que está invitando a la reflexión y todo eso no es Baladín lo hace de una manera porque sí responde a una composición muy muy estudiada y eso se repetirá a mi entender en la mayoría de los cuadros de Zurbarán la composición la estudia muchísimo porque la composición es quien va a permitir que podamos leer el cuadro de una manera determinada y además que nos dé las simetrías que genera porque si hay muchísima simetría que nos dé esa tranquilidad para poder leer sus temas aquí es evidente una composición en la que se está basando en unos puntos que hace que haya una simetría que a pesar de la redondez de los temas y de las diferentes alturas pues nos lleve a ese sosiego es que se decía que la pintura del barroco tiene alma yo creo que Zurbarán es el pintor que más pinta el alma lo sabe pintar como nadie lo han podido ver en cómo son las expresiones de los personajes cómo huye de lo dramático para centrarse en la reflexión y en la intimidad de los personajes la cara del perro ya lo reflejaba Javier para mí es una de las partes más importantes y más bonitas del cuadro y se refleja el alma hasta del perro y es que al final un cuadro tiene varias historias tiene cuatro o cinco todas las que le queremos dar tiene el mensaje que ha querido representar el pintor tiene el momento en el que se ha representado no tendrá nada que ver si lo pinta en el 18 como en el 17 como en el 16 el momento es importante tiene por supuesto la técnica y el estilo son todos historias que hay que tener en cuenta y tiene por último el paso del tiempo sobre el cuadro que deja una huella que no se puede evitar y que esa huella vendrá a definir también y no la podemos olvidar tendremos que contar con ella a la hora de intentar recuperar el cuadro no es lo mismo partir de un cuadro no tocado en buenas condiciones que partir de un cuadro que por ejemplo se ha quemado como tantos hemos tenido esa huella es indeleble y tenemos que contar con ella para conseguir un resultado que sea lo más adecuado y lo más cercano posible a la intención del artista por eso nosotros al final lo que hacemos es recopilar todos los datos estudiar el cuadro desde el punto de vista histórico y ahí la importancia que tiene en nuestro trabajo toda la parte de investigación histórica que se hace en el museo porque son datos que nos van a ayudar a comprender por qué el cuadro ha llegado así en esas condiciones a nosotros y desde el punto de vista material y en eso no solamente es la vista y el estudio de una serie de cosas sino por supuesto los análisis a los que sometemos al cuadro análisis tales como las radiografías que ven ustedes aquí los exámenes con cromatografía de infrarrojo que permite ver entre otras muchas cosas el dibujo preparatorio análisis químicos en el que se coge una micro muestra de pintura y eso nos da una lectura importantísima como puede ser identificación de los pigmentos si tienen plomo hierro cualquier cosa como también las diferentes capas o estratos que tiene la pintura eso nos permitirá definirse hay repintes en fin todas esas cosas por tanto una vez recopilados todos esos datos materiales históricos nosotros podremos establecer una pauta de trabajo que será la que nos permita llegar a conseguir lo que a conseguir esa intención de la autora mostrar esa intención por eso voy a centrarme ya o entrar en el proceso creativo el proceso creativo de un cuadro de un pintor no es más que la serie de pasos que tiene que dar para llegar a la imagen final en este caso y entonces el proceso creativo empieza por el propio soporte puede haber cuadro sobre madera tablas cuadro sobre lienzo puede haber lienzos con espiguilla o con mantelillos como llamamos o lienzos de tafetanes en fin en este caso estamos ante un lienzo de tafetán es decir de ligamento simple es esa tela que tiene trama y urdimbre en cuadrado por lo tanto la textura del cuadro es muy lisa se utiliza cuando se quiere dar una textura lisita los italianos y posteriormente también otros pintores españoles gustan mucho de los mantelillos que se llaman así porque eran telas que se utilizaban para manteles la ventaja era que tienen anchos muchos mayores dos y medio con lo cual se evitaban estas molestas costuras que tenemos que tener cuando el cuadro es un tafetán liso de ligamento simple también el juego de dibujos que tenía el mantelillo les permitía conseguir unos efectos en la pintura que gustaban mucho en el caso de Zurbarán como no podía ser de otra manera por esa sobriedad que tiene en todo utiliza un tafetán que da una textura muy lisa y este se ve obligado a tener que unir tres telas una primera que ven ahí y una segunda que tienen el mismo tamaño y una última en la parte de abajo que es más pequeña que completa el tamaño estas telas se hacían en telares muy pequeños no permitían anchos mayores y eso hace que efectivamente tengamos siempre esa molesta costura que si no es bien tratada llega a manifestarse muchísimo en la pintura e incluso llega a levantarla con lo cual se pierde en este caso también la fotografía de infrarrojo nos está permitiendo aunque la costura en un momento dado cuando se hizo una forración sobre la tela de la que ya hablaré se cortó y se dejó abierta la tela podemos llegar a identificar una serie de hilos que eran los que cosían la tela cosían las dos telas para poder llegar a dejarlo unido bueno eso es importante como no saberlo para poder llegar a tratar el cuadro posteriormente una vez que tenían el soporte preparado se aplicaba sobre el soporte una capa de lo que se llama aparejo el aparejo es una capa de cola cola que impermeabilizaba y daba apresto la tela la preparaba para recibir las siguientes capas ese apresto lo podemos ver aquí es una capa muy finita lo que le llamo el número uno que se ve en esta fotografía que es una fotografía de una micromuestra que se hace en laboratorio lo que les he explicado antes sobre el apresto se aplicaba una preparación en esta época son capas de yeso y cola a veces también tiene pigmento para empezar a preparar la cama sobre la que irá luego la pintura en esta época ya se utilizan mucho las preparaciones coloreadas en los siglos anteriores son preparaciones blancas y utilizan la luz del blanco para conseguir las tonalidades claras en este caso las preparaciones coloreadas les permiten dar unos efectos estilísticos muy interesantes al lienzo suelen ser preparaciones rojizas como el caso que ven aquí a veces son azules pardas más o menos dentro de una gama de colores cálidos para permitir unos efectos aunque también las hay grises para los azules por ejemplo bueno pues es importante saber que la preparación roja está en todo el cuadro porque va a dar un aspecto cálido a toda la pintura del martirio de Santiago y ya sobre la preparación se aplica la capa de color que sería esta capa dependiendo de la zona que van a utilizar sobre la preparación y antes del color puede llegar a pintar o a poner manchas de color lo que llamamos mancha del cuadro por ejemplo en una zona muy clara para evitar demasiada transparencia del rojo puede llegar a aplicar una capa más blanquecina que tape o que amortigua ese rojo para que el color el resultante final sea mucho más claro o viceversa puede conseguir quiere conseguir un efecto más frío y puede llegar a aplicar una capa azul sobre la preparación roja para que el efecto se enfríe o se amortigüe bien es una muestra por ejemplo en otro tono en otra zona del cuadro en el que se ve esa preparación roja tan marcada que luego sobre un verde y da una calidad de un verde bastante cálido sobre el verde muy a menudo las micro muestras nos pueden llegar a permitir distinguir no solamente los barnices originales y posteriores sino capas posteriores de repinte o retoque que nos permitiría saber cuando una zona tiene un repinte por lo tanto podremos llegar a quitar ese repinte porque sabemos y certificamos con esta muestra que debajo está la pintura original como ven sin la ayuda técnica de todas estas cosas la restauración sería mucho más difícil por eso en años anteriores pues se han cometido a veces equivocaciones interpretaciones erróneas de una restauración por falta de medios bien una vez que tenemos el soporte el aparejo la preparación hay que empezar a proyectar el dibujo preparatorio o previo que el pintor ha hecho hay que proyectarlo sobre el cuadro lo más normal es que el pintor vaya haciendo muchos dibujos preparatorios desde dibujos pequeños sobre determinados volúmenes o figuras es decir bosquejos hasta dibujos mucho más completos con sombreados normalmente un cuadro desgraciadamente se han perdido la mayoría pero un cuadro tiene una colección previa de dibujos que es lo que hace sobre todo en esta época que esta naturalidad que tienen las representaciones ese momento espontáneo sea en realidad el resultado de muchísimas pruebas previas y cuando ya lo va a proyectar sobre el cuadro ya está muy estudiado y los movimientos en fin cada parte del cuadro está previamente estudiado para que resulte muy espontáneo bien pues esa proyección del dibujo se puede hacer de muchas maneras desde cuadricular el dibujo cuadricular el cuadro y hacer una proyección seguro que todos lo han hecho en el caso de este dibujo pueden ver perfectamente la cuadrícula hasta hacerlo un poco más a la prima como dirían los italianos que es hacer un reparto rápido de los volúmenes volúmenes con trazos rápidos y a partir de ahí ir formando o creando el resto de la composición como ven en esta fotografía de infrarrojo zurbarán en un momento dado hace trazos más claros para delimitar volúmenes y formas gracias al estudio de infrarrojo podemos ver mucho de su dibujo por ejemplo en esta zona final del manto del personaje que está sobre la cabeza de Santiago en un principio fíjense que lo habían hecho con esta terminación típica de estos trajes luego sin embargo la quita pero bueno son datos muy importantes porque muy a menudo el dibujo se transparenta y lo tenemos que tener en cuenta para no tocarlo no tenemos que intentar ir a esa parte es un dibujo que no ha querido reflejarlo luego en la capa pictórica es un recurso que utilizará muchísimo otros pintores como Teniers Maín o Carducho y es utilizar la preparación como parte de esa proyección del dibujo y muy a menudo ese dibujado rápido que hace frecuentemente con el pincel en el infrarrojo no llegamos a verlo porque utiliza el mismo color que el de la preparación por lo tanto no hace contraste en el estudio infrarrojo aquí probablemente haya llegado a hacer pues todas estas líneas y sin embargo en el estudio infrarrojo no podemos llegar a verlo no pasa nada pero lo que sí es es un dato porque estamos viendo que está trabajando con el pincel para encajar las figuras con un pincel grueso y con la misma tinta probablemente que ha utilizado para hacer la preparación rojiza ven que en el caso de los estudios de infrarrojo pues muchas cosas se manifiestan muy abiertamente como pueden ser los colores más oscuros y otras sin embargo no se manifiestan bien todos son datos que son relevantes sobre todo a la hora de comprender su técnica porque luego lo veremos más en pequeño pero en este cuadro Zurbarán está utilizando mucho el contraste entre la calidad empastada de los fondos y la calidad prácticamente velada muy diluida de las medias tonos de las partes de intermedias ¿no? entonces lo pueden ver aquí como prácticamente esto lo que ha hecho es cuatro tonos de pincelada sobre la preparación rojita para poder llegar a hacer este pie que apenas se nota es un recurso estilístico que está dando esos medios tonos que son tan importantes en este cuadro en el caso que ven aquí pues ha utilizado claramente ha dejado simplemente la preparación a la vista y ha hecho unas cuantas trazas para poder terminar toda esta parte de la figura y lo ha contrastado además con esta parte tan empastada del Cristo para precisamente hacer un discernimiento clarísimo entre las primeras partes del cuadro las partes más adelantadas y los fondos ¿no? o los medios fondos son recursos estilísticos que está utilizando a la vez que otros que luego utilizarán muchos pintores como es por ejemplo bordear o dejar a la vista el borde rojizo de la preparación sin llegar a cubrirlo todo porque eso está haciendo que la figura resalte un poco le da más volumen lo está haciendo aquí también por ejemplo el fondo opaco y no transparente no llega hasta el final porque de esa manera la columna está resaltando ¿no? es como está haciendo un juego de tridimensión lo ven aquí también es muy bonito como nos remata aquí y el contraste entre el fondo opaco la línea roja de preparación y luego esta parte más oscura más medio sombra que permite que el volumen del verdugo sea muy redondo pero además ayudado por ese recurso estilístico y técnico de dejar la preparación a la vista este trocito de cuadro que voy a empezar a agrandar ahora nos va a ayudar para comprender cómo pinta Zurbarán grosso modo sobre la preparación rojiza hace lo que se llama un bosquejo que es una aplicación de los volúmenes las formas los fondos y las figuras para dejarlo encajado a partir de ese bosquejo irá con más o menos pintura terminando la preparación como ven es muy fácil que así como en siglos anteriores el color blanco de la preparación hacía que los oscuros eran muy empastados para tapar los blancos y sin embargo los blancos eran muy diluidos porque tenían que dejar transparentar en el siglo XVII o a partir del uso de la preparación rojiza es lo contrario los colores oscuros son prácticamente una veladura que se da al color de preparación para velarlo ligeramente y oscurecer mientras que los claros tienen que darse con una capa más opaca una pincelada más cubriente para llegar a cubrir mejor ese color rojizo de la preparación luego se hace un contraste clarísimo entonces aquí podemos ver como de una primera base rojiza que es esta en la que hace unos modelados muy rápidos con pincel para hacer las formas empieza a modelar los oscuros y los claros a base de cubrir con más o menos transparencia ese color básico de la preparación a partir de allí va completando con más capas el resto de la composición como ven más oscuros más capas veladas y por último aplica los fondos curiosamente es distinto que en la mayoría de muchos de los cuadros muy a menudo encontramos que los fondos son una capa primera y luego sobre los fondos se ponen las figuras Turwaran hace prácticamente a lo largo de su carrera de cuadros hace lo contrario él pone las figuras y luego utiliza el fondo para enmarcar esas figuras dentro del contexto del cuadro dentro de la composición fíjense aquí como se ve claramente pero lo van a ver mucho mejor aquí fíjense como el blanco llega a bordear prácticamente llega a bordear la figura pero deja esa rayita que les estaba hablando para que la figura resalte pero realmente se ve perfectamente como la pincelada llega a subir hasta rematar o completar la composición fíjese aquí que bonito como se ve que bonito yo no sé soy muy entusiasta a mí me parece precioso y finalmente cuando ya tiene completada toda la composición con los medios tonos con los fondos con las figuras rematadas con tal hace una serie de trazos finales esos trazos finales son los que van a dar vivacidad a la composición pueden ser con pinceladas secas más o menos acuosas con veladuras con toques finales y aquí ven varios de qué manera el turbante tiene esta serie de trazos mucho más secos pero que dan ese tono acabado aquí ven unos trazos mucho más empastados pero mucho más diluidos las luces sobre las caras son también muy diluidas pero opacas o finalmente trazos rápidos y muy muy compactos como pueden ser estas luces pequeñas bien a veces también los últimos volúmenes los hace cuando ya termina la composición como es el caso de la espada la espada la ha pintado al final entre otras cosas porque necesitaba ver esa simetría como quedaba al final todos los personajes para ver como hacía la fuga de la espada la puede poner más arriba o más abajo por eso es un elemento que deja para el final y por eso en el infrarrojo podemos ver como esta parte es más completa o más opaca que esta porque tiene diferentes transparencias pero que en cualquier caso está por encima de todo lo que ha pintado previamente lo vemos también aquí como lo ha pintado al final el tiempo ha hecho que la capa de arriba se transparente entonces vemos aquí como se va transparentando el paisaje porque son elementos que ha pintado al final como ven es una técnica que podríamos decir aquí una técnica de narices la ha pintado también y está tan estudiada que no deja nada para el último momento ven como ha dicho Javier que sus recursos estilísticos a pesar de que vaya evolucionando en técnica los repite muy a menudo por ejemplo nuestra cabeza de Santiago la repiten muy claramente en este cuadro de Jadraque en el que vemos incluso fíjense el cuello como hace esta parte en la que ya se junta con el hombro tan claramente parecida al nuestro la expresión del cejo las cejas la boca entre cejo todo eso se repite casi literalmente con un desfase de tiempo lo hace también en las composiciones las fugas que puede llegar a tener el cuadro para que nos ayude a ver los fondos y para que nos ayude a poner las perspectivas lo vemos claramente en este cuadro de San Diego de Alcalá como repite esa fuga que vemos nosotros en Santiago incluso la ubicación de los personajes aunque sea distinta a este primer personaje que tiene prácticamente el mismo escorzo que tiene el de Agripa y los de detrás bueno la columna se repite muy a menudo que acompaña muy a menudo dando fortaleza a los martirizados o la espada es otro elemento que se produce porque también es otro símbolo del decapitado en fin son recursos que a Zurbarán le gusta mucho repetir llegamos a la composición la composición como ven es una composición muy simétrica no hay lugar a que la vista se nos vaya la composición no es más que el recorrido que tiene que hacer la vista para poder llegar a leer el cuadro para poder llegar a entender lo que el pintor nos quiere decir entonces nos está dando una serie de datos o ayudas para que podamos entrar al cuadro y dirigirnos o hacer ese recorrido de manera que lo leamos incluso en el orden que él quiere que lo leamos en este caso que es una composición en la que es tan simétrica que cualquier línea que hayamos yo he hecho unas cuantas para que lo vean pero se podrían llegar a seguir haciendo líneas y líneas y todas encajan perfectamente simétricas es una composición muy simétrica por lo tanto eso nos está dando ya una solidez en la composición fíjese incluso que el eje coincide claramente con el centro del cuadro está un poco desfasado porque en un momento dado aquí le cortaron un trocito que luego se ha ampliado con un añadido y aquí le falta otro trocito pero si no coincidiría perfectamente bien el centro de la composición es la cabeza del santo como es evidente que además está tan iluminada que los ojos inmediatamente entramos al cuadro por aquí la fuga o el cuerpo de torcido del santiago nos está dirigiendo rápidamente hacia el verdugo que es lo siguiente que estamos viendo es el siguiente personaje importante en la composición puesto que es el que va a realizar la acción nos seguimos subiendo por el santo su mano nos está llevando rápidamente a la espada y que la espada nos cierra la composición la columna aquí nos hemos quedado retinidos y entonces la vista se nos va rápidamente al angelito y el ángel con su palma nos vuelve a llevar a estos personajes de aquí que son el siguiente grupo importante y los personajes con su desnivel nos están volviendo a llevar al Cristo y por último otra vez a estos personajes y el perro y esta mirada que hay entre el perro y el Santiago y Santiago es un juego de movimientos de miradas de guiños que nos está haciendo el pintor para que podamos leer perfectamente el mensaje nos está permitiendo leer la página y él nos está dando muchísimos datos muchísimos mucho más que otros pintores sin olvidar esa fuga que no entra dentro de los ejes simétricos pero que sí que está haciendo que la vista tenga el sosiego de darnos muchísimo volumen el cuadro tiene mucho espacio porque hay un punto muy al fondo y un punto muy delante como es Santiago con lo cual el cuadro la pintora ha conseguido crear un escenario grandísimo un escenario en el que caben muchísimas gente y eso es gracias a la composición y hay otra cosa muy importante que es la luz la luz en los cuadros son los que pues si apagamos la luz no se ve nada bueno pues ellos encienden la luz de una manera o de otra porque dependiendo de la intención en el caso de este cuadro la luz viene de fuera es un eje que está iluminando toda la parte no sé derecha bueno la que sea esta de los personajes entonces todos los personajes se ven iluminados por ese haz de luz como ven los puntos de luz más importantes son el santo por supuesto con su cabeza el ángel que está perfectamente iluminado y luego una serie de toques que da a personajes importantes pero esos toques se deben al punto de luz que él ha elegido y a cómo está ubicando a los personajes para que se vean iluminados por lo tanto la luz es muy importante es a tenerla en cuenta porque cuando se hace la limpieza es de lo primero que tenemos que estar seguros es de dónde viene la luz y qué parte tiene que estar más iluminada y qué parte debe quedar en contraluz porque si no estamos rompiendo la intención y estamos haciendo que no podamos leer lo que el pintor ha querido hacer y por eso en el caso del ángel que era un elemento tan iluminado dentro del cuadro pues el efecto de la preparación roja no le vale y lo que hace es aplicar una mancha de color mucho más clara y opaca que cubre el efecto del rojo para que el ángel parezca que claramente tiene luz propia está autoiluminado porque es un elemento sobre el cielo que hace casi casi como foco de luz y la mano por ejemplo del verdugo que es tan importante también está muy iluminada y ahí lo que está haciendo es el efecto del que hablaba antes bordeándolo dejando más bien bordear que asome la preparación roja no hace falta que esté tan iluminado como el ángel pero sí hace falta que resalte porque es el único volumen que está saliendo sobre el cielo de una manera tan evidente es el brazo con la espada protagonistas del cuadro por lo tanto lo realza contrastado opaco con los matices sombreados del brazo para que podamos entender que es el brazo más en el caso de las partes oscuras del cuadro para que se realcen es muy fácil realzar cuando el fondo es claro cuando el fondo es oscuro no es tan fácil pero el perro tiene un volumen perfecto y ese efecto de lo que les decía antes de dejar la preparación a la vista para que se consiga esa tridimensión que hace bien una vez conocida la técnica cuando ya tenemos conocimiento absoluto de los materiales la parte histórica y la parte material del cuadro podemos llegar a establecer la pauta de trabajo en la restauración la restauración de este cuadro ha coincidido ha consistido en como pueden imaginar primero consolidación ya realidad del soporte y luego ya pues el proceso de limpieza de reintegración que es más o menos lo que se sigue en todos los cuadros aunque el proceso sea el mismo en todos los cuadros cada cuadro es una historia distinta como cada enfermo es un enfermo distinto para un médico cada uno tiene su patología y esa patología hay que tratarla como una cosa particular bien en el caso del cuadro que nos compete era un cuadro al que se le había sometido a una forración es decir pegarle una tela por detrás que normalmente da mucho más sujeción al cuadro pero en el caso del que nos compete esa forración había sido muy dramática habían aplicado mucho calor con lo cual la pintura se había resentido estaba un poco quemada y además con el tiempo había hecho que la tela tanto la deforración como la tela original se deshidrataran el efecto del calor la deshidratación había hecho que la tela se contrayera y entonces la pintura estaba empezando a levantarse no tenía cabida y se levantaba y además se desprendía por lo tanto esto lo vemos en los bordes fíjense como estaban no solamente de deshidratados sino de mal conservados lo primero que tuvimos o que hice fue dar hidratación a la tela por el reverso para conseguir que se extendiera y que cupiera la pintura por el anverso y por supuesto pranchar bien los bordes hidratarlos y luego protegerlos con una cinta de algodón para que no siguiera sucediendo lo que estaba pasando aquí limpiarlos un poquito también bien a partir de ahí se da la vuelta al cuadro y se procede a lo mismo a eliminación superficial de elementos que estén estorbando como es el polvo como son clavos como es el caso de aquí en el que una vez que había eliminado un estuco pues aparece el clavo se había clavado el cuadro directamente al bastidor bueno pues eliminan bueno toda esa serie de cosas que competen a la parte más material del cuadro una vez eliminadas esos elementos que estorban ya se procede a la consolidación de la pintura que consiste en aplicar una serie de colas orgánicas por la parte de la pintura y con un poquitín de presión y calor hacer que la pintura se vuelva a pegar al soporte volver a dar cohesión a las capas de la tela a la preparación la preparación a la capa pictórica de manera que la pintura no se desprenda porque una vez que se ha caído la pintura ahí no podemos hacer nada si hay una falta como hay aquí aquí no lo podemos recuperar lo único que podemos hacer es reintegrar pero no recuperar la pintura caída por lo tanto lo más importante diríamos que es la parte de conservación en sí es la consolidación de la pintura en este caso fue muy pesada porque había tantas capas de retoques de reintegraciones y de repintes que no llegaba yo a conseguir esa cohesión perfecta por lo tanto hice una primera hice un levantamiento global y general de barnices una segunda volví a levantar más barnices y por fin una tercera en la que ya consideré que tenía el punto de consolidación adecuada para poder seguir con el proceso bien una vez consolidada la pintura se procede a la eliminación en este caso era el proceso a la limpieza el proceso más importante porque era la que nos iba a devolver ese efecto técnico estilístico la lectura el mensaje del cuadro que no teníamos antes bueno consistió en eliminar pauláticamente y de manera global poco a poco todos los repintes y los barnices coloreados hasta llegar a un punto en el que estábamos ya seguros que el cuadro empezaba a decir lo que quería decir cuando un cuadro está a mitad de limpieza no se ve bonito se ve mate no tiene verniz en fin es un momento en el que a ningún restaurador nos gusta que vengan a vernos porque el cuadro está en ropa interior bien una vez que se limpió el cuadro que se acabó todo ese proceso que ya les digo que fue muy arduo y fue bastante complicado se hace el reto que en este cuadro también la reintegración era importante porque aunque no lo parezca el cuadro estaba en muy mal estado como han visto antes tenía muchísimas lagunas por lo tanto era importante no solo recuperar la legibilidad sino darle el punto de importancia dentro de la composición si se hace un retoque muy acabado tenemos el riesgo de competir con el cuadro si se hace un retoque muy arqueológico muy de tintas neutras al final también competimos porque se hace casi más protagonista que el cuadro en sí por lo tanto teníamos que llegar a un equilibrio entre todo lo que faltaba y todo lo que quedaba como ven había partes muy importantes de daños y que afectaban a lugares muy importantes eso hay que hacerlo de manera que cuando uno se acerca al cuadro pueda ver perfectamente lo que se ha retocado para no falsificar para no llevar a engaño al espectador pero de lejos se pueda recuperar la lectura del cuadro y se vea en su conjunto si ustedes cosa que les invito se acercan ahora a ver el cuadro verán que por ejemplo este retoque está hecho a base de un rayado lo van a ver aquí esta parte que estaba tan dañada que no era solamente las faltas grandes sino fíjense cuánto dañado estaba todo el color del fondo y cómo hacía que el cuadro no se pudiera ver porque la parte del cielo en este cuadro es luz es pura luz cuando está así de dañado la luz había desaparecido bien pues para conseguir este efecto final lo que se hace es ir reintegrando poco a poco a base de a ver si consigo llegar a ello bueno son ejemplos de hasta qué punto estaba dañado cosa que ahora no se ve y de hasta qué punto afectaba la lectura del cuadro si ven la unión de telas pues estaba absolutamente estropeada la habían separado y al separarla pues había una raya clarísima el manto de Santiago estaba muy muy afectado también no solamente donde faltaba sino en muchísimas zonas en las que se había perdido el volumen y se había perdido este efecto de las pinceladas tan bonitas que consigue finalmente fíjense esa parte que luego lo vemos con tanta luz como estaba de dañada y entonces les digo esto lo que les decía antes es se consigue a base de una reintegración como llamamos nosotros a base de trazos que hacen que de cerca se lean y no afectemos o no compitamos con el original y de lejos no se vean para ello daba una base primera de color y luego iba terminando con trazos verticales hasta conseguir ese conjunto de tonos que hace que de lejos no se vean las faltas muy a menudo tenía que utilizar el mismo tono rojizo que utilizó Zurbarán para conseguir un acabado final que fuera común como es en el caso del cielo que como él había utilizado una capa rosa para conseguir el efecto final porque hay mucho de rosa detrás de este yo tuve que dar también una capa previa de rosa para luego a base de tintas de diferentes colores conseguir el efecto final efecto final que como ven se va consiguiendo a base de trazos lo paso muy rápido porque no quiero entretenerles mucho y esto ya es una parte quizá que es más de regodeo mío por todo lo que he trabajado pintor Zurbarán era como ninguno un pintor un magnífico maestro en la calidad de las telas no en vano era hijo de un tratante un marchante de telas y las conocía todas y en todos sus cuadros y composiciones hemos visto como las trata con que maestría y como consigue esos efectos de luz y de calidad en la que la tela basta se ve basta la tela rica se ve rica hace poco y no sé si tuvieron la oportunidad de verlo hubo en Sevilla una exposición sobre Zurbarán y sobre modistos actuales reproduciendo o interpretando a su manera telas y ropa de Zurbarán pues fíjese que él ya se adelantaba de esta manera esto es una fotografía y esto es el efecto propio de Zurbarán realmente podría haber sido un fotógrafo perfecto incluso en telas en que son bastas como el de la pastora pues consigue el efecto de esa sobriedad de la tela que no se puede ver muy a menudo por tanto es una cosa a tener en cuenta en nuestro cuadro también tenemos unos efectos de las telas que son muy bonitos y por último decirles pues que nuestro cuadro ya luce su vestido nuevo en sala en la dieza como les han dicho y que pueden ir a verlo y espero que todo esto que les hemos explicado les ayude a ver de otra manera este cuadro muchísimas gracias gracias gracias